qué significa popocatépetl y la respuesta es esta decir bien 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 no a enviar con x entonces así es como va a aparecer y ahí aparece 18 53 cañón de popó dice ok bien esto va a estar a mí no me gusta expulsar a nadie a mí no me gusta expulsar a nadie pero va a tener que expulsar en cuanto vayamos eliminando ok entonces mientras los mientras vayan respondiendo al último los voy a eliminando entonces bien somos 9 y somos 9 yo tengo 8 preguntas que yo tenía dispuesto para hasta 14 se salió mónica hoy se nos fue mónica dejen preparado de una vez mantengan presionado de una vez aquí y ya tiene el chat abierto ya tienen el chat abierto y prepárense porque lo que se viene está bueno lo que se viene está bueno está esta no es pregunta es para que se hagan una idea de cómo sería este es el ejemplo esta era la pregunta que iba a ser originalmente si damos más de 10 y damos 14 para eliminar a 3 de golpe pero como no la voy a ocupar porque ya somos 8 y somos 8 no estoy pendejo 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 ok les voy a poner el ejemplo la pregunta si los voy a poner el ejemplo de la pregunta la pregunta bueno no voy a escribir la pregunta completa pero si les voy a poner la respuesta la pregunta era para eliminar a varios que significa popocatépetl y la respuesta es esta y la vez si la envié si la envié no a enviar con x entonces así es como va a aparecer y ahí aparece 18 53 cañón de popó dice está muy muy fácil puta madre lean lean bien el chat a una una regla no se vale escribir we no se vale escribir cualquier cosa mientras estamos respondiendo las preguntas entonces nada más respondan la pregunta no van a poner cañón de popó a menos que sea lo que quieran responder obviamente respuestas incorrectas no valen si responden incorrectamente no son eliminados pero tienen que volver a responder correctamente se tienen que responder la correcta ok una vez explicado eso el chiste es el que el que responde al último y mal es el que ya la respuesta está cortísima igual son cuatro letras cultura general y como este penejo era más más complicada la pregunta pero la voy a resumir así porque no quiero escribir tanto yo tampoco ok ahí les va ahí les va prepararse prepárense nombre del protagonista de dragón bol 789 verga web no mames a ver que no quiero sacar no me gusta sacar a nadie web y santi la había respondido primero en la anterior web nada más por esperar a ver si respondieron los de verdad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sin agua y no quiero hacer esto santo yo después te regalo 3 15 santi te lo juro te lo juro te lo juro que luego te la regalo no no voy a olvidar esto luego te la regalo algo y como me duele hacer esto a no me gusta hacer esto es cierto bien fue expulsar a alguien en esta serie de ciencia ficción más longeva de la historia ahí luego luego lo están goglando están gogleando 2 verga wey si se tarda es es válido es válido resumirlo es válido resumirlo ok ok verga 1 2 3 4 5 6 se entiende la 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 regó un poquito dresos pero se entiende creo que fue el autocorrector pero se entiende se entiende 2 3 4 5 6 7 ok son 7 y aquí somos 8 quien nos respondió déjame ver fijo un drabus al enoxys kaleb toby creo que él fue ninja wey creo que si fue ninja verdad yo sé según esto sigue aquí wey ahí está ya ya se salió ok no listo si la neta lamento ok se van reduciendo wey se van reduciendo segundo nombre de benito juárez dije segundo nombre no apellido no mames garcía pavón gargia no más garcía garcía no dije nombre no apellido ya tenemos la respuesta o ahí está la respuesta se la pueden copiar a ale no 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 es trampa copiarle a ale de drabus 2 3 quedan dos lugares a no 3 no 4 5 que fue el último no no xilva fue el último no 2 3 4 5 6 el último no xil somos 7 si somos 7 no xil sabes que no quiero hacer esto te voy a volver a invitar el tapacamos privadas no quiero hacer esto no xil pero son las dinámicas ok así que voy a escribir esta con tiempo porque está muy larga la pregunta pero la respuesta está regalada la respuesta está en la pregunta la respuesta está en la pregunta ya lo dije bueno vamos con la siguiente pregunta insisto es muy larga pero la respuesta está en la pregunta o la respuesta está en la pregunta noob saibot es un personaje mortal kombat que lleva de nombre los apellidos de bull y john está muy larga pero está muy fácil y ahí está la respuesta en la pregunta neta leal leal lewe y yo leyendo diciendo fíjate 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 no tienen que volver a responder no tiene que volver a responder yo no especifique la que están al revés así que se las voy a dar por válidas a todos los que dijeron saibot porque esto vías pero está bien está bien escrito así saibot o sea es a lo que me refería no lo lamento de hijos de corazón lamento ahorita te vuelvo a invitar te lo juro ahí va ahí va cultura general web personaje de videojuego que fue nombrado jump man en su primera aparición está muy fácil está muy fácil para los que tenemos más de 20 otro les habas ha sido un honor ahorita te vuelvo a invitar palabra que sí el spider verse original no salió en cine o no animación salió en 234 verga güey creo que no mames calé fue calé fue calé el final y fue calé el final chale lamento calé lamento calé voy a esto te vuelvo a invitar ya sabes ahorita te vuelvo a invitar te dejamos todos ahí está solamente la primera palabra la primera palabra es todo lo que pido no no más porque sé que es un título largo no es muy largo pero sólo la primera palabra con eso de hecho así todos le dicen al juego super spoiler así le dicen todos al juego con que me digan eso ya no se vale ponerlo resumido eso sí nada más la primera palabra no se va a ponerlo en siglas ok ok más juego exclusivo de xbox desarrollado por epic games sólo hay uno es una franquicia pero sólo hay uno se no me la sé dice está está muy fácil para los que jugamos no se la saben no se la saben we ahí está drabus ahí sale ya sacaron a toby güey ni modo nos vemos toby muchas gracias por participar toby tienes todo mi respuesta interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso disco del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los vídeos también que me puedes seguir en twitch donde hago directos todos los martes y viernes hay jugamos muchísimos juegos entre ellos for night y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de for night eso me ayudaría muchísimo todo se resume a esto drabus contra alewe ale llegó de último y aún así se ha colado hasta aquí wey hasta aquí wey la última pregunta wey la última pregunta la última pregunta cuántos años tiene rascali neta wey por favor perdónenme si no se sabe en el meme pero pero es la pregunta final son dos letras androide dragon ball favorita de rascali no mames no mames no mames wey no mames cabrón wey por un pinche segundo literal por un pinche segundo chale wey no mames hasta parece favoritismo pero no wey les go dice hijo les su madre el ale wey el ale wey mi respeto es para el ale ale bien ganado ale bien ganado ale dijiste letras esos son números es el achi creo que sí la cagué yo al decir eso pero pero se entendió o sea se entendió wey no